Hola, yo soy El Colmen, un reportero. Y ahora hago un informe en el sur de Camperin sobre la pobreza. Ahora, vemos a dos muchachos, barachos y sin casa. Hola, hola, hola muchachos, ¿cómo te llaman ustedes? Hola, yo soy Chino. Me llamo Nacho. Y nosotros, nosotros no somos barachos. Somos muy famosos. Sí, nosotros somos artistas en Latinoamérica. Y en Latinoamérica todos les gustan, los gustamos. Suerte, Chino y Nacho están aquí ahora. Chino, Chino y Nacho también. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. Y yo soy Chino. Y yo soy de China. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pero, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 17 años. Y yo tengo 16. ¿Y por cuántos años empezaron sus carreras de música? ¿En 2003? Sí, 2003. Sí, 2003. En 2003, nosotros empezamos nuestra carrera. Bueno, Chino y Nacho, ¿escriben sus canciones? No, no, no tienes más destreza. No, ni un poco destreza en nada. Y tocamos instrumentos. Sí, o tienes voces que son buenas. No. Bueno, bueno, pero ¿quién es tu artista favorito? Mi artista favorita es Madonna. Ah, Ricky Martin. ¿Madonna es? Qué bonita. No, no, Ricky Martin es más bonita. Más bonita, si te acuerdas. Bueno, pero ¿cómo van sus vidas de amor? Bueno. Bueno, y yo tengo un esposo, se llama Ricardo, y nosotros somos muy buenos por nosotros. Oh, qué interesante, pero ¿qué son...? Tengo mucho amor para mi esposo. No, 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 pero ¿qué son tus creencias políticas? ¿Creencias políticas? Oh, fascista. Sí, sí, pues yo soy fascista. Es solamente creencia política. Sí. En mi opinión, sí. Super fascista. Sí, sí, me gusta Karl Marx. Fascistísimo. Karl Marx es número uno. Sí. Karl Marx. Ah. Malzaton. Oh, mal. Malzaton, me gusta. El castigo. Lenin. Oh. De Rusia, me gusta. Sí, todos los fascistas. Benito Mussolini. Es el hombre. Sí. Es el hombre. Es el hombre. Gino y Nacho, unas personas dicen que te ha probado unos extraterrestriales y te ha ponido unas cosas en tus culos. Extraterrestriales? Es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Sí. Todo es la verdad. Y cómo era la experiencia? Bueno? No. No. No era bueno. Me gusta. Para mí, no era muy confortable. Sí. Me gusta. Él le gusta. Pero, ¿cómo eran las extraterrestriales? Pues, su pelo, piel, era verde? Ah, sí, verde. Verde. Ah, era un placo. Sí. Y también era muy antipático. Sí, pero, ¿tú ven músculos? Bueno, Nacho, eres de Venezuela. ¿Has tenido unas experiencias con las drogas? Ah, sí. Yo vendo drogas todo el día. ¿Y Nacho? ¿Chino? También. Cuando era en China, yo vendí muchas drogas. Mi favorito era absenta. Ah, sí, me gusta. Mi también. Mi también. ¿Y drogas? Oh, me gustan todas las drogas. ¿Tienes unas drogas para mí? No, tú quieres absenta ahora mismo, en mi cara. Oh, quiero absenta ahora mismo. Sí. ¿Chino y Nacho? ¿Por qué están ustedes en el sur de Comte? Pues, ah, nosotros queremos cantar con dos artistas de los Estados Unidos, Dr. Dre y EZE. Pero, ah, cuando nosotros llegamos a Comte, nosotros sabemos que Dr. Dre no canta con artistas que no tienes destreza. Sí, y EZE ha muerto. Muchos años pasado. Sí. Nosotros somos tantos. Ah, también mi madre vive en Comte. Sí. Bueno, Chino y Nacho, no tengo nada más preguntas para ustedes. No, ahora tenemos preguntas para ti. Oh, qué preguntas. Ah, pues, Carmen, ¿por qué tú estás en Comte, el sur de Comte? No estoy en Comte para hacer las drogas. Estoy en Comte para hacer un informe sobre la pobreza. Oh, es muy importante. Y, ¿quieres hacer las drogas? No, las drogas son para los tantos. Es un buen chico, buen chico, y un buen reportero. Hey, malo. Carmen es muy famoso. Sí. ¿Cómo es tu vida de amor? Bueno, pero creí tu historia sobre los extraterrestriales, porque mi vida de amor es con una extraterrestrial. ¡Qué caliente! ¡Deliciosa! ¡Sí! ¡Me gusta! ¿Pueden ustedes darnos una sopborea de su canción nueva? Ah, sí, sí. Nosotros tenemos un nuevo canción. Se llama Viernes. Viernes, Viernes, bajaremos en Viernes. Quiero ir a un fiesta. Viernes, Viernes, bajaremos en Viernes. Divertido, 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 divertido. Me gusta el fin de semana. Ayer fue jueves. Mañana es sábado. Sí, entonces es domingo. Me gusta el fin de semana. Viernes en Viernes. Me gusta el fiesta, fiesta. Fiesta de semana. Adiós, América.